¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo, tío Dragon, y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos a un nuevo trailer y reacción. Hoy tenemos un nuevo trailer y reacción de un nuevo héroe, de un nuevo místico barra legendario. Recordemos que ya estamos en esa fecha, y este es el último banner antes del Church of the Legend, y también antes del último banner seasonal, el cual se viene a principios del mes que viene. Porque sabemos que el Church of the Legend es casi como a mitad del mes, así que sin más que decir, ¡empecemos! Ya saben el resto, no es el rollo como la persiana, y ahí vamos. Within dreams, all things can be seen. Ah, yes. Your dreams end here. Siempre will pay. ¡Suscríbete al canal! Y el típico dice de que tenemos spark en el banner. En fin, nuevo héroe místico y el personaje elegido en esta ocasión es Fley, el hermano mayor de la diosa Freyja de Heroes, directamente. Y también, obviamente, hijo de Nepurs. Aunque, según dicen, son diquetías, pero bueno, ¿quién se cree ese tipo de cosas? En fin. El contexto de Fley es que Fley originalmente salió en el libro 4, o sea, el libro que ya pasó originalmente hace mucho tiempo, pero entonces, en el libro 4 originalmente salieron lo que viene siendo, en el banner doble salió lo que viene siendo Triadra y Freyja. Salió Plumeria, salió Plumeria hace mucho tiempo, salió Mirabilis y salió Peony, pero faltaba Fley, que era el único personaje que faltaba del libro 4. Con esto ya el libro 4 está completo en términos de personajes, directamente. Ahorita hay una Tempestria llamada lo que viene siendo Endor, donde descubrimos que existe, por así decirlo, el 10 del vacío y tiene una subordinada llamada Earth Dream. En fin. Regresando a los contratos del Dutton, vamos a ver el título de Víctoras, el título y el cosa, el título, aunque el título ya es evidente. Un nuevo héroe se une a la batalla. El rey del sueño. Ahorita hay un poco de tiempo, dentro de los sueños, todas las cosas pueden ser venidas. Hey, actor de voz, Jason Mnorsen y su artista Yoshiku, porque eso, si se han perdido, obviamente. Este Yoshiku es quien se encarga originalmente casi de la mayoría de los OCGs, originalmente de Fe. Y claro, también hay otro artista que se encarga también de los OC de Fe directamente. Es Bestias de Infantería. O sea, tiene el efecto de las Bestias de Infantería de un 3 de más de 7 de golpe por hit. Tiene un clase de ataque y, por así decirlo, cosa. No, es de caballería. Error mío. Tiene 60 de ataque, 16 de speed, 47 en defensa y 41 en resistencia. Vi al principio que daba como una habilidad que te da, por así decirlo, y los buffos. Pero el 47 en defensa y el 41 en resistencia es dado de forma dry por Mirabilis. Porque recordemos que Mirabilis tiene el Cosa. Un Gat de defensa y resistencia. Tiene Attack and Defense Clash. O sea, entre más espacio se mueve a Flame, más daño sufrirá el adversario. Y también aplica lo mismo si el adversario se mueve mucho ese espacio. Tiene el Duel Attack and Defense y tiene una nueva set personal y tiene Nis y el Ringhorn. Ringhorn. Menos 1 de cooldown. Menos 1 de cooldown. Empezamos fuerte. Al inicio del combate, si tiene más del 25% de vida, le baja el ataque y la defensa al contrario. Donde X es el 50% del máximo total de los stats de la unidad y del aliado, respectivamente. Sumado más 6. Y una unidad puede hacer ataque doble y garantiza durante el combate. Tiene reducción de daño respectivamente durante el combate. En todo, en todo, o sea, desde especiales en área hasta físicos. Lo único que se admite es el modo de Red Seeker, que ahorita no ha regresado. Al inicio del turno, si la unidad está adyacente, obviamente da una unidad bestia y el típico efecto de qué. Si está adyacente una unidad bestia, se transforma, gana más 2 de ataque y obviamente te adquiere más o menos de daño. Y tiene la parte del final, es obviamente el nuevo efecto de las unidades bestia. Que inflige ataque y defensa X durante el combate, basado en el número de posiciones que hay. O sea, hace mucha sinergia con la skill que acabo de mencionar antes, la de Clash. Que es de ataque y defensa. Y encima de eso, reduce el daño en primer golpe, respectivamente. O sea, Flay tiene doble mitigación de daño. Una de forma permanente y otra cuando está transformada en bestia. Tiene obviamente, como dije antes, Bonfire. Tiene Attack and Defense Clash y tiene Lull Attack and Defense. Que eso es, debajo del ataque y la defensa al contrario. En función de los buffos que tenga. Y obviamente, omites los buffos que literalmente el adversario reciba en cualquier tipo de bonificación. O sea, buffos que tenga el mismo o buffos que le otorga alguna habilidad respectivamente. Su set personal se llama Madrin Delivery. Al inicio del turno enemigo. La unidad está a dos espacios de un aliado. Neutraliza efectos de penalización. Y la unidad toma los efectos de la... Unidades aliadas a dos espacios de la casilla. Al inicio del turno. Si la unidad está a dos espacios de la casilla. Le otorga defensa más seis. Seis. La unidad quiere rezar al chill. Y originalmente. Si está a dos espacios de la casilla. En un turno. Inflinge. Tres espacios. Y la unidad... Y la unidad ganan defensa más cuatro. Y además encima de esa defensa menos una cooldown. Por hit al adversario. Esta habilidad obviamente no se destaquea. Y aquí pusieron una brecha entre... El L contra lo que viene siendo Frey. Gana a Frey. Porque tiene el D3. Aunque le baja el ataque y la defensa. Frensa. Frey tiene 25 de defensa. Y 8 en resistencia. Y él a pesar de que se da rápido y le haga dobles. El daño que le hace Frey es más alto. Este juego se une al banner efectivamente. Así salió... No hace mucho. En el Cosa En el anterior Cosa Banner Ok Me voy a retroceder un poquito antes de terminar el video Para explicar un poquito Porque mucha gente dice que La C personal de Por así decirlo Y el propio Cosa Flay Sirve como counter Alimai La C de Flay Además del Alter Resonant Shield Y la Resonant Blade Y obviamente el Alter Buffos Y el Cosa El efecto de Cosa Heavy Blade y Flushing Blade Integrado Lo que hace es que Flay Originalmente toma las penalizaciones De todas las aliadas que esté a dos espacios de casilla Por ejemplo si tomamos Un que good turn Yo me cogí como mínimo Que todos mis aliadas Están bajo una penalización O sea Gravedad Dad Literalmente Gente Insolación Y otro tipo de efectos Todos esos efectos Pasan a Flay Directamente Por lo tanto Flay Anula las penalizaciones Incluso aunque no esté presente Literalmente O sea Si Si está un aliado Cerca de Flay Y literalmente Vas a comerte una penalización Si la penalización De ese aliado Se pasa directamente A Flay Directamente En su lugar Y también El otro punto Es que como un gana Al igual que Asker Que Asker Tiene un skill Que literalmente Le da El Cosa Al Resonant Al Chill Y el Resonant Blade En el caso de Flay Solamente ganas Personal Chill Y ganas mucha defensa Y resistencia La construcción de Flay Está más hecha Para hacer tanque En ataque y defensa Eso Pero La cosa es que Flay Tiene dos mitigaciones De daño Una de forma permanente Gente Y otra Más o menos Basada en el primer hit O sea En el primer hit Literalmente a Flay Casi No le haces daño Si no tienes Un skill como mínimo Como que Anula daño Piercy Como de Ay O letalidad Pero si Porque En la mitigación De daño De Flay No es la No es la misma La mitigación De daño De un personaje De cosa Que tiene Obviamente Flat damage Que para los que no sepan Que es flat damage Es daño Adaptado Por ciertas habilidades O sea Habilidad que tiene Por así decirlo Algunos personajes Nuevos De en fe Que es que Anulan daños Incluso aunque Utilices letalidad O dead eye Por así decirlo Por poner un ejemplo Dimitri Tiene una El Dimitri Blade Tiene una habilidad Que anula Ese tipo de Daños Que por ejemplo Va a recibir Basada en su defensa O sea Dimitri tiene mucha defensa Si tiene mucha defensa Y el adversario Me pega El adversario Siempre va a tener Que tener en cuenta La defensa de Dimitri Si Dimitri Tiene más defensa Que Que Mi enemigo Obviamente El daño Que va a recibir Es mucho menor Que el daño Que va a recibir Con cosas Con un ataque Ordinario Hay que aclarar Que Flat Damage Y cosas Y Mitigación De daño Son dos cosas Diferentes La Mitigación De daño Es Mitigación De daño Por el efecto De un arma Y el Flat Damage Es Mitigación De daño Basado en Una característica Específica Directamente Pero en fin Bueno señores Podemos dejar Ya este video Por aquí Espero que os sea Estad Jessy Es grisimo Tietro Eish Ocho